¿Qué tal amigos? Le habla su amiga Cielitos Rosado y hoy tenemos tortilla española. Pero hoy tengo una versión diferente porque vamos a añadirle unos chorizos que le van muy bien, es una combinación muy rica. Y para que vean la sencilla esta receta, les voy a explicar como yo la hago, pero también se puede hacer de otra manera. Que realmente muchas veces la tortilla española lo que hacen es montar las papas, las sazonan y las sartean hasta que se cocinan. Pero, si usted no tiene mucho tiempo para estar frente a su estufa, pues podemos hacerlo de una forma más rápida y es simplemente montar las papas, trocearlas y hervirlas. Una vez que estén hechas, las escurre bien, las deja aparte y lo que sí vamos a sartear es la cebolla con aceite de oliva. Aquí tenemos el aceite de oliva ya caliente, añadimos cebollita y vamos a ir mencionando los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Media taza de cebolla picadita, aceite de oliva, tenemos cinco tazas de papa troceada, ya están hervidas, una docena de huevos, tenemos aquí media taza de chorizo troceado y un toquecito de ajo. A mí me gusta añadir un toquecito de ajo y por supuesto sal al gusto. Yo les recomiendo a ustedes que las papas no las sobre cocinen en el caso que las haga, verdad, hervidas porque si no se rompen mucho. Podemos utilizar también la papa con la corteza y quienes les gusta utilizar la papa con la corteza, así que eso también lo podría hacer. En cuanto a los huevos, podemos utilizar un sustituto de huevo en el caso de que no quieran usar los huevos, verdad. Simplemente mide la misma cantidad que sería aproximadamente dos tazas y media de egg peter. Vamos a sazonar con un poco de sal, no demasiado porque ya tenemos sal en la papa que está sazonada. Y mire lo sencillo. Vamos ahora el horno. A mí me gusta hacer el horno, yo lo hago al horno. Lo que hacemos es precalentar el horno a 350 grados. Ya tenemos aquí los huevos batidos. Vamos rápidamente a traerles por aquí el molde. Lo puede hacer en la sartén, pero lo puede hacer también en el horno. Si lo hacemos en el horno, pues colocamos papel de horneo alrededor de un molde de 8 pulgadas. Ya está todo engrasadito y esto va a permitir que no se pegue al molde y se haga más fácil desmoldarlo. Batidos ya los huevos, lo que hacemos es mezclar las papas junto a los huevos o los egg peter, en el caso que utilicen los egg peter, ya está sazonado. Añadimos entonces los chorizos troceaditos. Y finalmente lo que vamos a hacer es añadirle la cebolla que vamos a terminar de saltirla rápidamente. Recuerda que es bien importante para que cocine bien, quede perfecto. Debemos calentar ese horno a 350 grados durante aproximadamente unos 10 minutos. Esto va a permitir que el tiempo de cocción que le estoy mencionando, que son unos 30 a 35 minutos, sea el tiempo perfecto, ¿verdad? Para que esa tortilla quede hecha y en su punto. Ok, ya tenemos ahí la cebolla. Se añade y simplemente lo que hacemos es, vamos a apagar la estufita. Mezclamos en forma envolvente para que quede todo parejito. Ya sazonado. Lo que hacemos es vertir la mezcla en el molde. Y lo horneamos como ya les mencioné, unos 30 a 35 minutos. Déjelo enfriar completamente para entonces desmoldar y servirlo como lo vemos aquí. Recuerde que esta receta usted la puede variar añadiendole vegetales o algún ingrediente de su predilección. Y les recuerdo que esta receta la puedes conseguir consiguiendo su periódico Primera Hora y busque la sección a tu manera.